Este día conversamos con Wendy Delgado Fernández, una mujer joven, abogada, pequeña empresaria, activista de causas sociales, defensora de los derechos humanos. Wendy Delgado, candidata a diputada por el Departamento de Santa Ana del partido Nuestro Tiempo. Gracias, un gusto saludarles a todas y a todos. Bueno, Wendy Delgado, para comenzar, es alguien 100% de esta comunidad. Yo nací y crecí en Santa Ana, soy abogada de profesión, una persona que ha participado en las organizaciones de la sociedad civil desde muy joven. Desde mi época de universidad, junto con otras compañeras, fundamos una organización que hasta el día de ahora sigue ayudando sobre todo a mujeres y a niñas en el Departamento de Santa Ana. Además, bueno, yo tengo mucha experiencia en trabajo desde las ONGs, con la sociedad civil, con las comunidades. Formo parte de las luchas y de las demandas de la ciudadanía desde siempre. Tengo también la experiencia desde hace cinco años de ser emprendedora, asumí este gran reto y desde ahí también he logrado desarrollarme y contribuir desde ese espacio a la ciudadanía, abriendo oportunidades de empleo a personas, sobre todo jóvenes, y que buscan su primera oportunidad, que por algún motivo han sido discriminados o bloqueados en el ámbito laboral. Wendy Delgado es una persona que ha trabajado desde la ciudadanía en temas políticos, luchando por las demandas de la ciudadanía, acompañándolas. Nunca he formado parte de ningún partido político hasta el día de ahora. Formo parte de un espacio donde se me da la autonomía para poder llevar esas demandas y esas causas que represento. Este proyecto, esta candidatura es un proyecto, no es un proyecto individual, más bien dicho, sino es un proyecto 100% colectivo, que representa esas demandas de la ciudadanía que siempre han sido olvidadas y que ya es tiempo que sean esas demandas el centro de discusión en los espacios políticos. Es precisamente esta la razón que me ha motivado a participar en la política, el representarlos, el llevar la realidad de nuestra gente y mi realidad a esas plataformas. El contexto político actual en Santa Ana, yo creo que es necesario el visibilizar, que es un contexto en el que se vive la política aún en la forma tradicional en la que se ha venido ejerciendo. Realmente no veo propuestas, yo sé que no es tiempo aún de dar propuestas, pero más bien no veo un trabajo enfocado desde la ciudadanía y desde las necesidades de la población para solucionarlos y trabajar desde ahí por ello. Yo creo que el reto de los y las candidatas es justo eso, demostrar que sí están interesados, interesadas en esta problemática, el tomar en cuenta a la población para las propuestas y las soluciones que en su momento se puedan dar. El hacer política, pero el competir a través de propuestas, a través de diálogo y no de ataques o no a través de colgarse de los logros de otras personas, sino el demostrar la capacidad, el demostrar la experiencia, el demostrar la ética. Y por lo tanto, el compromiso y las capacidades que se tienen para ejercer los cargos a los que los y las candidatas estamos aspirando a acceder. El mensaje que mandaría en primer lugar es ese, que nos cuidemos, que sigamos las recomendaciones de las autoridades y que demandemos que se nos cumpla, que haya un plan y una política de prevención, que no se espere a que los desastres lleguen para tratar de resolver porque esto ya llega demasiado tarde. Es necesario que exijamos planes desde ya para solucionar todas estas problemáticas antes de que toquen nuestra familia. Ese sería el mensaje, que participemos, que no nos seamos indiferentes porque un país diferente no lo construye gente indiferente.